Un día no muy lejano, volveremos a juntarnos toda la humanidad dispersa en los cuatro puntos de la Tierra, en el centro de la Tierra y en Marte. Mucha gente puede preguntarse, bueno, y las colonias de Marte, de humanos, transferidos en diferentes épocas a Marte, incluso de las Torres Gemelas, montones. ¿Por qué no han venido ya? No es porque no puedan y no es porque no se les pueda traer, aunque la NASA siempre ha dicho, no, ya los traeremos algún día, no, no los traería nunca. Porque de la R-51 o bien la directiva del Banco Mundial no permitiría que esos hombres vinieran nunca, pero se les va a traer. No se preocupen que está preparado todo. ¿Por qué se cree que la nave del Apolo XX, esa nave, que también es otro secreto, que también revelaré, con esa mujer que se ha ido dentro, la Mona Lisa, que se le llevó corriendo la NASA, en secreto, no? Bueno, esa nave está preparada para traerlos a todos, de una vez y para siempre. ¿Y sabe dónde los va a traer? Está el lugar preparado y todo, de hace muchas décadas. En el Central Park de Nueva York, justo dentro de Nueva York, allí. Y será un momento crucial para que la gente conozca muchas verdades. Sí, esto derrumba muchas religiones, filosofías, sectas satánicas, ocultistas, vaticanos, etc. Y le da miedo mostrar, por ejemplo, que hay gente que está en Marte y que lo sabía. ¿Y quiénes son esas personas? Que hay gente que ha sido transferida durante siglos, de las Bermudas, de las Torres Gemelas, de otras partes de la Tierra y de otros lugares, ejércitos enteros. Han sido transferidos. La transferencia significa que la persona transferida, hombre, mujer o animal, pues cambia su aspecto físico. No es que se convierta en otro ser, no? Cambia. Es que en la naturaleza, la humana, no? Dios nos ha hecho a su imagen y a su marcanza. Somos parte carne y parte espíritu. Espíritu que es energía. El espíritu no es algo, no sé, como a montar las religiones, el misticismo de un ángel y un, no sé, no, no. Es energía. Cuando Dios y Estadán dijo que le sopló aliento de vida en sus narices, era un cuerpo sin vida, y empezó a moverse, a andar, le dio energía. Y rápidamente el corazón empezó a bombear sangre y tal, y a funcionar. El cerebro, todo, todo. Mientras tanto era un ser inerte, ni vivo ni muerto, como la Mona Lisa, la mujer del Apolo XX. Pero bueno, no cambiando de tema. Los traerá al Central Park. Claro, eso causa consternación a mucha gente que dice, bueno, esto es... ¿Qué va a pasar entonces? Entonces, que mucha gente lo impediría. Hoy lo impedirían. Intentarían, que ya lo han intentado varias veces, destruir la nave del Apolo XX. Pero no pueden, porque está protegida. Muy, muy, muy protegida. O sea, no han intentado, como las ciudades que hay en la Luna, destruirlas. No pueden. Hay en la Luna pirámides. No pueden. Lo intentan, lo intentan, lo intentan. Y claro, ellos, estas élites, sobre todo en torno al satanismo, se encuentran decepcionadas. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no podemos? Porque son pruebas palpables de que a la humanidad se le ha engañado siempre, siempre. Desde el mismo principio. No dice la Biblia que Satanás es el padre de la mentira, que es el que empezó mintiendo. ¿No le dijo a Eva que si comían de aquel árbol prohibido no morirían? ¿No le dijo a Adán lo mismo? Y murieron. Porque Dios dijo, si comes, mueres. ¿Qué hubiera pasado si Adán y Eva hubieran dicho, no comemos? Podían comer de todos los árboles. Posiblemente de ese árbol no dice qué fruta era. En el Edén. Pero había a lo mejor el mismo árbol de la misma fruta, montones de cientos o miles. Pero de ese no. Y comieron. ¿Y si no hubieran comido? ¿Hubiera muerto igual? Pues no. No hubieran muerto. Hubieran seguido vivos y hubieran tenido hijos, los hijos de sus hijos. Y la tierra. Oye, la tierra está llena. Miles de millones. Y los miles de millones que han muerto. ¿Pero de dónde vienen todos? De Adán y Eva. Si no hubieran comido, hubiera habido más gente. Porque la tierra entonces no estaba con desiertos. La mitad de la tierra son desiertos, zonas polares, bosques, inhabitables son. Se cometerá todo en un vergel de paz, de seguridad y de alegría para animales y personas. Pero si no hubieran comido, estarían más personas. No hubiera habido ningún muerto. Ninguna guerra. Ningún satanismo. Ningún dictador. No hubiera nada. Gente trabajadora. Sus casas, sus ganados, sus caballos, sus perros. Su alegría, sus viñas, sus frutos, sus viajes, su aventura, su ciencia. Música, arte. Así será pronto. Pero bueno, sin desviarme. ¿Por qué no vienen ya? Pues muy sencillo. Hay varias razones. Las más lógicas. Si vienen aquí, serían objeto rápidamente de investigación de los servicios secretos que rápidamente se lanzarían para acordonar el Central Park y todos los que salgan, y serán muchos miles, metidos en un campo de observación. Con la excusa, pueden traer virus, pueden traer enfermedades que no sabemos, hay que estudiarlos. Pero, o sea, pondrían mil y una pega. Y los meterían, no, vamos a estudiar, que tenga un tiempo, unas duchas, una observación científica, o sea, cualquier excusa es válida. Y los meterían en un campo, con las habitaciones y tal, sí, sí, para estudiarlo, para ver, hablar cada uno de ellos, que tengan una documentación, a ver quién es y tal. Y de ese campo, de ese lugar, no saldrían nunca más. Seguro que no. Y otra razón. Son perfectos. Los humanos, en más de son perfectos. No es que han nacido perfectos. Es que la transferencia, o sea, el cuerpo normal que tiene se desintegra y se vuelve a transferir en otro lugar y es la misma persona, pero perfecta. Fíjense, tenemos el organismo humano preparado de tal manera que el organismo completo, ser humano o animal, es lo mismo. Cada siete años se renuevan las mismas células. Tú, las células, todo son células. Los pelos, los ojos, los pelos, los huesos. Se desintegran las malas, pero nacen nuevas. Lo cual, por lógica, tenemos que estar siempre jóvenes, que seremos así en el futuro. Pero se envejecen las células. Nacen células viejas. ¿Por qué? Porque es una maldición. Le dio a Adán, si comes, muere. Y todos detenemos de una pareja que murió. La herencia, la muerte. Jesucristo, dice la vida, dio su vida. Recuperamos la vida. Seremos inmortales. Porque ya se apagó aquella deuda. Ahora faltan ciertas cuestiones. Eliminar el sistema satánico y a vivir. Pero hay muchas razones más. Por ejemplo, supongamos que vienen miles y miles. Y salen de la nave del Apolo 20. Pero hay un... Se tenía que haber... Si salen ahora, vamos a ver. Se tenía que haber una zona en la Tierra para esas personas de Marte. No es que sean monstruos ni nada de eso. No, porque son perfectos. Y no tendrían mucho que ver, salvo referencias o visitas, cosas así, familiares antiguos, cosas así. Pero visitas a distancia. Porque si un perfecto, un humano, hombre o mujer, se casa con una persona imperfecta, se supone, eso no es que sea maldita ni no, que estás casándose con un muerto. ¿Por qué? Porque la persona imperfecta envejece, envejece. Y un perfecto no puede tener coalición, sexo o matrimonio con un imperfecto. Porque el imperfecto moriría, moriría envejece. Y los niños nacerían muertos o deformes. Porque la persona perfecta no puede tener un hijo perfecto con una persona imperfecta. Es complejo. Es como casarte con un muerto. Lo mismo. Por lo cual, hay una serie de reglas para que se traigan en un momento determinado, momentos antes de que todos los sobrevivientes de un almagerón final vayamos a parar todos con los de Marte, al centro de la tierra que ya están preparadas zonas, casas, viviendas, todo está preparado. Animales, gente, muy amable todo, campos. En el centro de la tierra no hay cementerio, no hay guerras, no hay carros de combate, no hay fronteras, no hay... Es un paraíso. Y por cierto, hablando del paraíso, aparecerá también, fíjese lo que digo, aparecerá, y ya verá cómo aparece, dónde está, completo, el jardín del Edén donde Dios creó Danieva. Porque fue, dice la Biblia, que creó un jardín al este del Edén. O sea, creó una parcela, digamos, grande además, porque corrían cuatro ríos al este. Ese jardín no está destruido con el diluvio. Aparecerá. Para que la humanidad en el futuro tenga el modelo que tuvo Danieva de cómo las familias deben distribuir una vivienda, una casa, unos animales, una parcela más o menos grande, tan grande que corrían cuatro ríos. No cuatro metros y un jardincito, ¿no? Porque entonces no habrá supermercado, no habrá tiendas, no. Cada uno tendrá que hacer sus cosas y con la perfección física y mental haremos maravillas, obras de arte. No nos falta un supermercado para hacer cualquier artículo o comida porque plantaremos de todo. La vida será vida entonces. Hay muchas razones que la gente no conoce. ¿Y por qué no se dan a conocer los centros de la tierra? La misma razón. La misma razón. Porque el primer hombre y su familia que pisó el centro de la tierra fue transferido. Hay un texto en la Biblia, por ejemplo, en la Carta de los Hebreos, capítulo 10, versículo, si no me equivoco, ¿no? Versículo, versículo 5, me parece. El capítulo, no, capítulo 11, versículo 5, exacto. La verdad es que me confundo, son textos, y me confundo, capítulo 11 de la Carta de los Hebreos en la Biblia, versículo 5. Dice, más o menos, es que me confundo, yo digo, perdónenme muchas veces, con contextos que son semejantes y son muchos. El Hebreos 11, versículo 5, dice que por fe, Eno, Eno, el profeta Eno, fue transferido para que no viera la muerte, para que no muriera, porque antes de su transferencia le fue de muy agrado a Dios, por lo cual fue transferido. No dice que fue muerto. Sería un absurdo decir, por fe murió para que no muriera. Un hombre que es de fe ya no muere, porque la fe, dice la fe, el hombre de fe, dice la Biblia, fe, que es la fe, algo que tiene uno, el interés, la esperanza, el futuro. Dice la Biblia, principalmente en los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, que dice que es fe, que significa fe, dice el escritor Pablo, se llamaba Raúl de Tarso Pablo. Fe es la expectativa, la esperanza, la expectativa de algo inexistente, de cosas que no se ven, cosas que no se ven, para aquellos que tienen fe, que aunque no las vean, las tienen allí seguras. La expectativa es segura de cosas esperadas. La demostración evidente de realidades, aunque no se contempla, es muy compleja esa palabra, de cosas que tú tienes fe y las tienes. Aunque no las veas en el momento, las tienes. Porque dice hasta que se ha dicho que un hombre de fe, una mujer, claro, un hombre de fe, puede mover montañas, te obedecerá. Y ya llegará el día en que nos obedecerán las montañas, porque todos son átomos. Y si tu cerebro es tan inteligente, y seremos perfectos, que tú puedes decir a esas parcelas de átomos, moveros, y los átomos obedecerán a otros átomos más inteligentes. Todo se mueve a base de átomos. Es complejo todo esto, científicamente complejo. Pero más o menos, la Biblia explica que en la humanidad seremos perfectos. Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, pagó los de Adán y Eva, y ya no moriremos nunca más. Incluso los muertos volverán a la vida. Por eso ya están preparadas muchas parcelas, miles y miles de parcelas, cientos de miles, para gente que vendrá y vivirá para siempre. La muerte, la enfermedad, la guerra, el horror, el hambre, la miseria, desaparecerá. No habrá más. Porque los causantes, los demonios materializados, los ángeles caídos, ya están a punto de perecer. Y la realidad es que Dios es amor. Por lo cual dice, la creación muestra, una creación terrenal, el cielo, el silencio, el agua, los mares, los flores, todo es belleza. Y ese Dios de amor ha creado una humanidad, a su imagen semejante, para que seamos felices. No somos ahora muy felices, por las guerras, por las atrocidades, por la injusticia, por los ricos y pobres. Eso desaparecerá y nunca más volverá a aparecer. Todos los derechos que tendrá el hombre serán iguales. Y ningún ser humano, ni uno, debe arrodillarse ante otro ser humano, sino ante Dios. Arrodillarse ante el Creador, no ante la creación. Alguien que es el centro de la Tierra, hay una buena parcela esperando. Y los de Marte irán allí también, con nosotros.